Yo no quiero ser Juanes, yo no quiero ser Shakira Yo solo quiero vivir mi vida, una mía no es mi amiga Yo no quiero ser Gandhi, yo solo quiero llegar a ser Que tan sencilla la gente gane Yo no quiero ser Juanes, yo no quiero ser Que tan sencilla la gente gane Yo no quiero ser Jimmy, no quiero vivir en un Pipi Yo no quiero ser nada, yo no quiero ser nadie Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo Yo no quiero ser Julieta, aunque ella sea una muñeca Para que no sea yo, yo no quiero ser soda Y no me importa no estar de monta Para que no sea yo, para que no sea yo Yo no quiero ser bello, sé, eso estoy segura, eso sí lo sé Para que no sea yo, para que no sea yo Yo no quiero ser castigna, las penas de mi chino son mi rítima Para que no sea yo, yo no quiero ser carré efe A ver su camiseta con busto en sección Para que no sea yo, yo no quiero ser mostly gagga A ver a todo mundo, sé, lo he hecho de la carne Para que no sea yo, yo no quiero ser Julia vintage ni de mujer, ni de meneo Yo no quiero ser chonquita una mujer con ese camino nosotros vamos a ver fulfiscir donde está la fuerza que no cosa yo no quiero Taskbuji si lo vengo aquí de mi peso con mi No, 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 no. No, 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 no.